Con tres meses al aire, el programa Negocios en Telemedellín sigue ganando adeptos en televisión y en las redes sociales. Por ejemplo, en su canal de YouTube, ha almacenado 124 videos y ha alcanzado más de 9.000 reproducciones. En solo cuatro días tiene cerca de 500 visitas. La idea es que la gente no solo se informe, sino que se forme. Y eso ha tenido mucha acogida, sobre todo porque inclusive en las universidades lo están tomando como material pedagógico. En Facebook, sus seguidores son 936 y en Twitter ha generado 853 trinos y 747 seguidores. Excelente programa Negocios en Telemedellín. Todos deberían prender ya el televisor. Cada vez disfruto más de los temas tratados en Negocios en Telemedellín. Estados Unidos, Canadá, España, Venezuela y Argentina son algunos países donde seguidores reportan sintonía de este programa que es de lunes a viernes a las 11 de la noche con repetición a las 6 de la mañana.